Bueno, vámonos hasta Campeche porque allá usted sabe cuáles son estas prácticas a las que recurre la gobernadora Laida Sansores para, no sé, para cuáles fines tenga algunos políticos, algunos otros que tenga la gobernadora, pero bueno, siempre recurre a partir de este programa que tiene en esta red y en este programa virtual a través de un canal que tiene en YouTube. Y bueno, pues ahí se pone a hablar de las cosas que debería de atender, por ejemplo, su gobierno, eso no lo toca, habla de otras personas, en este caso le tocó a la presidenta municipal Vivi Ravelo, en donde ahora resulta que la acusa de lavar dinero a través de contratos millonarios a empresas fantasma que benefician supuestamente a un empresario que es exalcalde de esa entidad. Eso es lo que dice Laida Sansores, ya ve cómo le hacía antes con Alito Moreno, pero bueno, como Alito Moreno ya ahora hizo las pases con Morena y también ya ahora incluso les hizo una reforma y ya ahora tienen una relación mucho más estrecha, bueno, pues ya no tenemos esta amenaza que existía cada martes. Entonces, bueno, pues eso hace que ya no lo estén atacando, pero bueno, hemos puesto este mensaje que da la presidenta municipal de Campeche, Vivi Ravelo, porque bueno, a través de su cuenta de Twitter, ella da a conocer que no es así, que solamente está siendo objeto de nuevo de estos actos que a los que recurre la gobernadora de Campeche. Y por ende, bueno, pues ahora ella es parte de lo que vamos a esperar, estamos tratando de tener una comunicación con ella. Pero mire, mientras tanto, déjenme le presento un video que sacó el propio presidente de Morena después de que Alito pues ya hizo las pases con ellos. Después de que fue el secretario de Gobernación a la Cámara de Diputados, ¿se acuerda que se hablaron al oído tanto el secretario de Gobernación como el presidente del PRI? Bueno, pues resulta que hasta en Morena se ríen de Alito. Vamos a ver lo que publicó Mario Delgado. Bueno, pues ahora sí, cuéntenos ya. Ya escuchábamos un poco de lo que usted da a conocer a través de sus redes sociales, en donde acusa ser objeto ahora de estos ataques que hace la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores. ¿Ha tenido alguna respuesta? Pues mira, desde hace un año que tomamos posesión en el cargo, pues la verdad que hemos tenido pues todas esas trabas a través del gobierno del Estado, día con día se intensifican y cada vez pues la persecución política es clara. Definitivamente creo que tratan de desvirtuar todo lo que la inacción del gobierno estatal con los martes del jaguar que como ustedes ya lo ven a nivel nacional, que al momento, al principio se enfocaban solamente en Alejandro Moreno y que lo que ocurrió hoy, donde el mismo presidente pues felicitó al PRI por apoyarlo con esta iniciativa que él presentó. Pues definitivamente Alejandro Moreno lo doblegaron y pues para evitar y para evitar castigarlo y que él tenga alguno pues algún tema importante legal, pues prefirió doblegarse. Gracias. 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 Las acciones que nosotros vamos a seguir tomando, definitivamente algunas en temas legales, pero definitivamente seguir trabajando para la ciudadanía, seguir construyendo, apoyando, una servidora y todo el equipo hemos estado muy pendientes y muy cercanos a la gente, creo que eso a ellos les molesta, nosotros sí conocemos las necesidades, el gobierno de Laida Elena Sanzori San Román, definitivamente es gente que no conoce Campeche, que no le interesa Campeche, y que después de gobernar se van a ir y desgraciadamente se están dedicando solamente a ver por ellos y no por las familias campechanas, que es lo que a mí sí me ocupa, el compromiso que yo tengo, porque gracias a Dios nosotros ganamos con el respaldo de la gente y pues definitivamente ellos lo que quieren, pues es acabar con las únicas personas que obviamente para ellos que solo piensan en elecciones y en cómo ganar votos, pues les hacemos ruido, que en este caso es Eliseo Fernández, una servidora, pero pues vamos a seguir aguantando y luchando junto con la gente mientras tengamos su respaldo. Justo por eso le iba a preguntar, ¿por qué estaba tan molesta o qué le hizo? Porque la gobernadora está enojada con usted y bueno, pues ahora recurre a estas prácticas que ya lo conocemos y que bueno, es la forma de estar señalando, acusando y diciendo, incluso utilizando toda esta plataforma que ella tiene para estar denostando a mucha gente, ¿no? Mira, la historia que tenemos nosotros en Campeche, cuando iniciamos, Eliseo era diputado y justo en la colonia donde la gente tenía más de 30 años sin títulos de propiedad, es de la familia de Laida Sansores. Nosotros demandamos al dueño de, junto con los vecinos, demandamos al dueño de ese predio que en este caso es el tío de Laida y obviamente desde ahí creo que tiene ella ese rencor, pero definitivamente hoy lo que te quiero decir, Sofía, es que las familias ya tienen títulos de propiedad, las familias dejaron de ser utilizadas a cambio del voto por obtener su título y nosotros luchamos junto con ellos para tener eso que la gente tanto le hace falta, que es el título de propiedad. Y la verdad que no nos arrepentimos de eso, lo vamos a seguir haciendo. Hoy en día, por los años, pues desde el 2015 aproximadamente, pues la gobernadora ya ganó, digo, aunque sabemos que ganó no como debió ser, pero bueno, ya es gobernadora, pero de alguna manera lo único que tiene que hacer es trabajar. Creo que lo que le molesta hoy, pues es que trabajemos, que pese a que tenemos solamente el 2% aproximado de lo que ellos tienen de presupuesto y aún así nosotros sí estamos cumpliendo. Pero te quiero comentar que ese enojo y ese tema, pues esa enfermedad de poder que al final lastima las y los campechanos hacen que hoy en Campeche el gobierno del Estado en todo este año haya tenido cero obras de infraestructura, no hay apoyo para las calles, las vialidades, el grupo de Morena se la pasa contando baches en lugar de apoyar y bachar porque la gobernadora tiene 22 mil millones de pesos que ya se están por terminar y no hay una acción para beneficio de Campeche, no hay una acción para empleo, no hay una acción para mejorar la seguridad y ha crecido la inseguridad desde que ella tomó cargo. Entonces estamos en una vulnerabilidad terrible y si les enoja que trabajemos y que defendamos a las y a los ciudadanos, pues lo vamos a seguir haciendo, Sofía, porque para eso la gente nos pone en estos lugares, para poder cumplirles y para servir. Gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en República H y si le parece, pues sigamos de cerca cuáles son los comentarios y sobre todo, pues esperemos que esta plataforma sea utilizada mejor para dar a conocer cuáles son las acciones que se llevan a cabo desde la gubernatura y no justamente para lo que se ha hecho últimamente. Pero bueno, gracias por haber estado con nosotros y pues hablemos si le parece seguido para que sepamos qué está pasando allá en Campeche. Muchas gracias, Sofía, y ojalá podamos tener apoyo inclusive del presidente. Muchas gracias. Gracias, gracias, presidenta municipal. Vamos a más información.